santuario de gas ya por hacerse miembro vamos rapidito que si no vamos a estar haciendo directos de celda buscando santuarios 20 meses corte acelerado no acertado perdón vale entonces la idea es aquí tenemos esta vaina si lo corto cae para abajo y si cae para abajo que hay nada no de esto me suena haber hecho alguno pero en la otra partida claro vale igual aquí lo que tengo que hacer es pillar esto pesa un huevo como veis y dejarlo así no así no va a ser no hay escaleras para volver vale imagino que habrá que empujar este un poquito un poquito en la y ahora este otro voy a sacar por fuera y no es que me sirva de escalera pero y no me premian con el sonidito mal de tos esto claramente es un puente no puente que debemos reutilizar para pillar los cofres no quiero gastar este arco hombre es que los arcos que tenemos son un poco la leche ¿no? claro como nos fuimos al final del juego vale este cofre era un baiteo y aquí déjame adivinar como no llega hasta allí hay que poner un poquito de peso si no se vence para allá y se cae bueno hasta ahí la delicadeza claramente y recupero mi flecha esto tiene que ser la llave ¿no? let's go vale nos piramos de aquí another santuario hecho ah no que queda todavía a ver que hay aquí efecto bola vale esto tiene que ser fácil hay que hacerla del péndulo hacemos así uuup a que ama está allí ahora una dos y tres una dos y tres bof estaba equivocando de botón easy vale ya solo nos quedan un cristo de santuarios piripipi o chino aprof vamos to vamos vamos un rap vamos 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 Gracias.